Hola, bienvenido hermanos. El Señor Jesús los bendiga a todos. A mi es un gran privilegio estar con ustedes esta mañana. Mi corazón se llena de mucho orgullo poder ver tan buenos rostros. Me alegra cuando una gente está alegre hermano. Soy como Pablo, yo me gozo con los que se gozan. Si usted está llorando, yo también me pongo a llorar. Si usted está alegre, yo también me gozo con eso. Y veo pues esta bella congregación y se parece a la de nosotros hermano, con buenos instrumentos. No somos un pueblo distinto hermano. Nosotros no, aunque yo primera vez que los veo, pero en realidad hay algo hermano, que hay una confianza. Miren, cuando dos denominacionales se juntan, eso son dos personas con dos ideas distintas que se unen por X razón, pues por alguna cosa. Pero cuando personas así como nosotros nos juntamos, es una cosa distinta. Cuando aquel joven predicador llamado David estaba venciendo cada enemigo que se le presentaba, había otro por allá en lo oculto llamado Natán. Y cuando esos dos se vieron, eso dice el profeta, fue amor a primera vista. Y es precisamente lo que pasa cuando dos hombres o dos mujeres o creyentes en el Evangelio que traen el bautismo del Espíritu Santo en su corazón, cuando se ven, eso es amor a primera vista. Así que me alegro poder estar con ustedes en esta preciosa mañana y gozarme con el mismo Dios como el que ustedes se gozan. El mismo Dios de los indios allá en Amazonas, el mismo Dios nuestro aquí en la Piscimera. El mismo Dios que está presente allá, también está presente también en medio de nosotros. Y yo ruego en el nombre de Jesucristo que usted pueda tomar a Dios como la única alternativa absoluta de su vida. Amén. Depender totalmente de la gracia del Señor Jesucristo. Totalmente de eso. Cuando usted no tiene buena medicina para algo, usted tiene que recorrer a algo para que lo salve. Y yo le puedo presentar la medicina a nuestro Señor Jesús. Todo nuestro absoluto en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Y aprovechando que están estos músicos aquí, vamos a estrenarlos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. A los víctimos. A los víctimos. En los poderes fueron. Y ven brillar. Y ven brillar. El sol en sus señores. Si usted ama a su Dios pudiera ponerse sobre su pie en esta mañana, dice mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Y ven brillar. Esa canción Guay, cántese Guay, cántese Dime, hermano, guay, cántese Guay, cántese Dime, hermano, guay, cántese Mi corazón ¡Cuál grande es Él! ¡Cuál grande es Él! ¡Cuál grande es su Dios! ¡Cuál grande es mi Dios! ¡Cuál grande es su 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 Dios!